Hola, bienvenidos. Esto es Pasión por Guatemala TV, el programa dedicado a las 46 disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. Y estamos en cuenta regresiva porque se acercan los Juegos Centroamericanos con C Alterna en Costa Rica y Guatemala. Hola Maju, ¿cómo estás? Hola Alan, muy bien, gracias. Como tú mencionabas, pues cada vez estamos más cerca de los Juegos y tenemos el gusto de platicar con Gilberto Lemus, el atleta que nos representará el levantamiento de pesas que además nos trajo grandes alegrías del Campeonato Panamericano Mayor. También les presentaremos los distintos segmentos como Leyendas del Deporte y conoceremos a detalle sobre el atletismo. ¿Y qué les parece? Para iniciar nuestro programa los invitamos a que disfrutemos juntos de las siguientes imágenes acerca del Campeonato Nacional de Pentatlón Moderno que se celebró el fin de semana. El pasado sábado 6 de agosto, desde tempranas horas de la mañana, los mejores representantes juveniles del Pentatlón Moderno se reunieron en las instalaciones del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para dar inicio a las competencias de los Juegos Nacionales de esta disciplina deportiva. El primer evento consistió en la modalidad de carrera y tiro. Más de medio centenar de atletas menores de 18 años se dieron cita para participar en las categorías Juvenil A y Juvenil B. Como ya es costumbre, la Asociación Nacional de Pentatlón Moderno, en colaboración con Olimpiadas Especiales, también abrieron algunas categorías de deporte adaptado. Fueron varios los jóvenes que tuvieron la oportunidad de competir y divertirse en este importante evento. La verdad que tenemos una bendición de poder trabajar un deporte de biatle con los chicos de Olimpiadas Especiales y es muy importante porque no solo motiva a nuestros atletas de deporte adaptado y convencional, sino que también nos une como familia. Estamos todos motivados y apoyando a otras personas que también necesitan el deporte por salud. Posteriormente fue la piscina olímpica de la Zona 15 el sitio donde finalizaron las competencias de la jornada. Todos los participantes debieron nadar 50 o 100 metros según la categoría en la que estaban compitiendo. Vale la pena reconocer la participación de Josué Daniel Ochoa y Elisa Ramos en la categoría Juvenil A y de Camila Pibaral e Iñaki Gandazagui en la categoría juvenil B, ya que todos ellos se quedaron con su respectiva medalla de oro. En nuestro segmento Leyendas del Deporte conoceremos un artista de la fotografía que incursionó en el atletismo y el baloncesto. Hablamos de María Fleishman. Veamos la siguiente nota. Pues María Fleishman, yo les podría decir que es alguien que siempre ha amado el deporte, me fascina pasarla bien, soy muy apasionada en lo que hago, me gusta muchísimo apuntar, a veces alto, aunque a uno le cueste y se caiga y rebote y todo lo demás. Pues la verdad que sí me gusta muchísimo, digamos, mi trabajo, me ha gustado muchísimo todo lo que es el competir. Digamos, la competencia ha sido cuando dejé de competir, después trataba de competir, decía, ¿quién se toma el agua pura más rápido? Y cosas así, porque me fascina competir. Soy una persona bastante espontánea, a veces me gusta bromear muchísimo, me gusta verle como el lado bueno a las cosas y me gusta pasármela bien. Cuando yo era pequeña, siempre me encantaba ver las olimpiadas en la televisión, entonces siempre me cuentan pues de que me encontraban viendo ahí en la tele todos los eventos y era en sí, lo que más me gustaba era el atletismo. Y entonces también a la hora de que jugábamos con mis papás y todo, a mi papá le gustaba cargarme y a mí lo que me gustaba es que me llevaran corriendo a toda velocidad, yo con las piernas ahí en el aire, ¿verdad? Diciéndole que más duro, más rápido y eso era algo que a mí me encantaba. Y la verdad siempre me fascinó, siempre la parte del atletismo me llamó muchísimo la atención y luego pues mi mamá, empezamos a ir a la federación como entre 8 y 9 años y ahí a entrenar poco a poco, ¿verdad? Y cada vez como un poquito más serio, ya llegando mucho más y de ahí a todos los días ya viviendo ahí, ¿verdad? En el estadio. Al final pues me especialicé en lo que eran los saltos y a mí eso pues me encantaba, ¿verdad? El atletismo, como todos los deportes, le abren a uno las puertas al mundo realmente porque las competencias y todo, uno va conociendo muchísimos países que de repente uno no hubiera podido conocer. Me recuerdo muchísimo cuando fuimos a unos centroamericanos y del Caribe que fueron en Honduras y ahí me llevé el primer lugar en salto triple y fue así como ¡Wow! ¿verdad? Y yo en principio no le miraba como la magnitud, uno está chiquito y uno va empezando y todo lo demás. Entonces me pusieron en contacto con la Universidad de Indiana. Y de repente, después de que había recibido esta llamada, que para mí había sido así como ¡Ah! Será cierto, ¿verdad? De Harvard, me llaman de Indiana. Y se puso en contacto conmigo el entrenador. Y ya nos pusimos a platicar y todo y me dijo que él me había visto saltando allá. Entonces fue por el atletismo que yo recibí esa beca completa. Cuando yo terminé la universidad, yo la verdad, yo quería seguir compitiendo y todo lo demás, pero ya traía como un par de lesiones que me habían estado molestando bastante la espalda y ya me habían asustado un poquito. Y toda la vida a mí me había fascinado el básquet. El básquet yo lo empecé entrenando sola. Yo me acuerdo que de venir de mis entrenos de atletismo, me venía a la casa, miraba partidos y miraba a Jorda. Yo también, y salía, iba a jugar y trataba de hacer como jugadas de lo que él hacía y todo lo demás. Empecé a hacer doble sesión, doble sesión. Y en tres meses quedé en mi primera selección de básquet, que fue para ir a Centroamericanos y del Caribe. Y desde ahí ya no me sacaron porque yo me esforcé a morir para poder estar porque realmente era algo que siempre me apasionaba mucho y quería estar y no había logrado. Para mí la fotografía es algo para lo que yo siempre me quise dedicar, en donde yo me visualicé estar y que para mí no ha sido tampoco fácil. Eso siempre fue algo que yo anhelé, siempre fue algo que yo quise. Es ya algo totalmente diferente. Ahora me toca a mí sacar las mejores versiones de las personas. Hace tres años me hablaron de Nikon, que ellos tenían un programa nuevo y que estaban buscando gente que los representara, creadores del área de Latinoamérica. Pucheca, dije yo, increíble, ¿verdad? Porque toda mi vida he trabajado con Nikon. Es la cámara que a mí me ha fascinado y el equipo con el que yo he trabajado y que de repente esta marca a nivel mundial me hable a mí. O sea, entre cuántos podemos saber tomando fotos, ¿verdad? Y creando contenido. Y para mí la verdad que ha sido como un logro increíble en mi carrera. Y ya es mi tercer año que yo los estoy representando a ellos como creadora. Muchas veces uno no cree en lo que uno hace y puedes estar haciendo algo buenísimo. Y si no crees, primero no lo vas a vender. Segundo, no crees en ti, vas a jugar re mal porque ya estás con los nervios de que no podés. Entonces, esa como que manera de creer en uno mismo y de lo que uno puede llegar a hacer sin pensar en qué dirán. Yo siento que en esta etapa de la vida, todo lo que me tocó vivir, todo el esfuerzo, todo lo que hice y en lo que me ha llevado a estar en este momento, para mí realmente vale oro. Hoy en Pasión por Guatemala TV nos acompaña uno de los atletas más destacados de la halterofilia en Guatemala, Gilberto Lemus. Felicitaciones porque lograste tu mejor actuación en un campeonato panamericano mayor. Así es, pues en años anteriores ya había participado en un campeonato panamericano y pues creo que esta ha sido la competencia que mejor he desempeñado y mejor me ha ido. Porque el año pasado recuerdo que gané tercer lugar y gracias a Dios ahora pues ya gané un oro y una plata. Ese es un gran logro personal. Gilberto, obtuviste una medalla de oro y una medalla de plata. ¿Cómo viviste la competencia para obtener el oro en el arranque y la plata en el levantamiento total? Mi entrenador, mi primer intento, él me tenía 160 kilogramos, pero o sea, yo me sentía muy bien, me sentía motivado y al ver a los demás ahí enfrente, o sea, yo quería darles pelea también, ¿verdad? Entonces le dije, mire, pongámosle 165 kilos para salir. Y me dijo, va, está bien. Entonces salimos, amarramos la competencia, ya empezaron a salir todos, ¿verdad? Con 170, entonces yo subí a 172 kilos. Entonces me dijo, mira, vamos a amarrar aquí porque, o sea, salimos con 165 y hacer un salto más grande puede afectarnos. Entonces salí con 172, el segundo intento, y pues ya la tenía y creo que me flexionó un poco el codo y me la dieron mala. Entonces, ah, la dio, o sea, me senté así como que, ah, la me dieron mala. Entonces, y cuando se pierde un intento en una competencia, es como que la competencia se viene abajo, ¿verdad? De ahí salió el mexicano, salió el estadounidense, el ecuatoriano, y de ahí pues me tocaba otra vez a mí. Entonces me dijo, mira, vamos a subir un kilo. Pero yo le dije, mire, subámosle dos más, ¿va? No, me dijo, solo un kilo y ahí vamos a ver qué pasa, porque ahí puedes agarrar bronce. Nosotros estábamos peleando el bronce. Entonces vine, salí y sí me costó un poco, pero sí le di, gracias a Dios le di. Y me emocioné y salí contento, o sea, ya no me importó nada más, ¿verdad? Entonces ya estando atrás en el calentamiento, sentado, salió el estadounidense y la falló. De ahí salió el ecuatoriano, la falló y el mexicano también la falló. Y entonces fue aquel grito, va, de que mira, ganaste, va, ganaste oro. Y yo no me lo creía, sí. Muy emocionado. Por un kilo. Por un kilo, sí. O sea, tú querías subir a dos y ese kilo te hizo convertirte en el ganador y obtener el oro. Increíble. Y este gran resultado te abre las puertas para tener toda la ilusión de estar en los Juegos Centroamericanos que se va a disputar acá en nuestro país. Pues, sí, esta competencia ya me pone como candidato para poder seguirme preparando ahorita en estos meses que quedan para ya el centroamericano que está próximo. De hecho, estar en casa me da más confianza, me da más motivación, porque como todos sabemos, cuando uno está fuera de su país, pues, el ambiente, hay muchos factores que nos afectan, ¿verdad? Pero, sí, ahora estando en casa, pues, primero Dios, me va a ir muy bien, me siento muy bien, me siento capaz de poder hacerlo mejor. A nosotros nos encanta conocer las historias de los atletas guatemaltecos. Tenemos entendido que naciste en Moyuta, Jutiapa. Pero, ¿cómo te involucraste en este deporte, en el levantamiento de pesas? Pues, sí, como tú lo dijiste, nací en Moyuta, Jutiapa, pero a los dos años mis padres se mudaron para el Puerto San José. Cuando empecé ya a estudiar, ya en un instituto, ahí conocí a un amigo. Y él, pues, fue el que me invitó. Y, pues, yo estaba con otro compañero, recuerdo bien, y él nos invitó al gimnasio. Y fue así como yo llegué al gimnasio por primera vez. ¿Tu vida cómo cambió a través del deporte al convertirte en profesional? Pues, personalmente cambió bastante, porque yo ya, estando en mi departamento, pues, no estudiaba, no me gustaba estudiar mucho. Ya cuando entré al deporte, empecé a ser más disciplinado, empecé a ser más, me empeñé más en lo que quería, y lo mejor, o sea, empecé a estudiar y empecé a prepararme más para la vida, para un futuro mejor, no solo para mí, sino para mi familia también, ¿verdad? Exactamente. Gilberto, ¿podría darnos una breve explicación en qué consiste el deporte de levantamiento de pesas? Cuando nosotros vamos a una competencia, nosotros normalmente participamos en arranque y envión. Como muchos saben, el arranque es cuando nosotros la barra agarramos abierto, como hablamos nosotros, ¿verdad? Y es un solo movimiento. Y el envión es cuando hacemos dos movimientos, o sea, hacemos un clean y hacemos un jet, o tijera, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Y la sumatoria del total. Entonces, ya sí, y el que levante más peso es el que gana. Pero también, o sea, el levantamiento de pesas se clasifica en 10 hombres, o sea, son 10 hombres y 8 mujeres. En el arranque nos dan 3 intentos, y en el envión nos dan 3 intentos también. En total serían 6 intentos. ¿Cuál es tu sueño más grande con este deporte? ¿Hasta dónde deseas llegar? Pues, desde que inicié, yo creo que de todos los atletas el sueño son los Juegos Olímpicos. Y yo, pues, desde que inicié 2012, pues, he venido luchando y yo sé, ¿verdad?, de que en algún momento Dios me va a premiar con eso, ¿verdad?, de que mi proyección es participar en unos Juegos Olímpicos, representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, que creo que es la máxima, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que nos ven a través de Pasión por Guatemala TV? Les quiero agradecer por todo ese apoyo incondicional, que a veces muchas personas que no las conozco, pero yo sé que me apoyan, y pues, también motivar a los jóvenes a que se metan en algún deporte, pues, si quieren hacer halterofilia, pues, bienvenidos sean. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos, deseamos mucho éxito y mucha suerte en estos Juegos Centroamericanos y en todo lo que viene en tu carrera deportiva. Gracias. Nosotros continuamos con más aquí, en Pasión por Guatemala TV. Muy buen día, mi nombre es Juan Morales, soy preparador físico del Senat de Zona 5, y vamos a realizar una serie de ejercicios en casa, en lo cual se basa en cuatro series de repeticiones. Muy bien, iniciamos con el primer ejercicio, lo que es el trabajo de la zona media o el core. Vamos a acostarnos, boca arriba, vamos a extender las piernas, este ejercicio se llama bisagras, entonces, lo que se va a buscar es intentar tocarse la punta de los zapatos. Iniciamos en 3, 2, 1, sacando 10 repeticiones. Ahora, nos acostamos, boca abajo. Van a agarrar con el pulgar hacia arriba, el palillo, bajan su cabeza un poco, despegan el pecho, y pasan el río por detrás de la cabeza, y de regreso, extienden los brazos. Preparados, salimos en 3, 2, 1. Muy bien, en el ejercicio. Realizamos acá, tercer ejercicio, necesitamos una silla, la colocamos, vamos a realizar sentadilla nipodal, sentado sobre la silla, brazos extendidos al frente, pierna levantada, hace movimiento hacia el frente, y de regreso. Evitan bajar la pierna que queda arriba, tanto izquierda como derecha, independientemente de cómo estén trabajando. Vamos a sacar 10, vamos. Cambiamos de pierna. Bien, finalizamos el tercer ejercicio, utilizando también la silla, vamos al cuarto ejercicio. Colocan sus manos, en la orilla de la silla, se ponen de talones, pecho afuera, van a tratar de la manera de que, las caderas casi suben así al bajar, y realizamos lo que es el trabajo de tríceps. Vamos al fondo. Excelente, muy bien. Vamos a quitar la silla, vamos a realizar otro ejercicio más, lo cual consta de plancha con movimiento. En posición de plancha, cobos abajo, vamos a colocar una mano, y otra mano, y de regreso. Comenzamos, 3, 2, 1, Muy bien. Ese sería el circuito de los ejercicios. Se pueden realizar de 3 series, de 10 a 4 series de 10. siempre recuerden que lo que es el trabajo de fortalecimiento, o acondicionamiento que sería esto, lo que se busca es el desarrollo de la salud, y como toda la activación de las áreas musculares. Muchas gracias por haberme visto, y los espero para la próxima. El polo es un deporte similar al hockey sobre césped, pero montando a caballo. Es un deporte en el que los dos equipos, con 4 jugadores cada uno, intentan llevar una pequeña pelota de madera hacia la portería del rival, la cual está formada por dos postes de mimbre. Se juega en un campo de hierba de 270 metros de largo y 150 metros de ancho. La única manera válida de avanzar la pelota es mediante la utilización de un mazo de polo, también conocido como taco. No existe una medida única para los tacos de polo, ya que el tamaño de estos suele variar dependiendo el tamaño y la altura de los caballos. Los juegos de polo suelen tener una duración aproximada de 90 a 120 minutos. Los juegos se dividen de 4 a 8 periodos de 7 minutos cada uno. Estos periodos se conocen como chokers, y entre cada periodo, los jugadores tienen la posibilidad de cambiar de caballo. Además del polo tradicional, existe la modalidad de arena polo. Esta se juega en un campo más pequeño de aproximadamente 91 metros de largo y 46 de ancho. Como su nombre lo indica, por lo general se suele jugar en campos de arena. Otras diferencias entre el polo tradicional y el arena polo es que en el arena polo la pelota suele ser más grande y las porterías más pequeñas. Los orígenes del polo en Guatemala se remontan a hace 100 años. Es en esta época que encontramos los orígenes del Campeonato Nacional de Alto Handicap de Guatemala, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos con más tradición de Centroamérica. Muy interesante todo lo que vivimos en Pasión por Guatemala TV, como por ejemplo la historia de María Fleishman, también los detalles que conocimos sobre el atletismo, pero sin duda la entrevista con Gilberto Lemus me llenó de emoción. Volver a vivir tanto la medalla de oro como la de plata, que le fue muy bien en este campeonato panamericano, estamos seguros que también en los Juegos Centroamericanos le va a ir de lo mejor. Es que Gilberto se ha convertido en uno de los mejores exponentes de levantamiento de pesas. Me gustó muchísimo su historia de vida, inspiradora, cómo inicia en este deporte y ojalá más atletas nos puedan contar de esas historias y que puedan obtener resultados importantes para Guatemala, porque ya estamos cerca de los Juegos Centroamericanos. Así es Alan, si ustedes quieren seguir conociendo a los atletas que nos representarán en estos Juegos y las diferentes disciplinas deportivas, no se pierdan Pasión por Guatemala TV y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Fue un gusto y nos vemos hasta la próxima. Juegos Centroamericanos